Bueno, pues aquí lo tenemos ya, ¿no? Chicos, chicas, tenemos aquí ya, bueno, pues el nuevo FW46, el nuevo monoplazo del equipo de Williams, que es bastante continuista en comparación a estas últimas seasons, ¿no? 2022-2023, básicamente un coche con la misma base en tono azul, cierto es que hay un pequeño detalle y es que este año han añadido una especie como de franja roja y blanca, recordando, rememorando un poquito a la escudería en los años 1980-1990 aproximadamente, ¿no? También un segundo detalle, yo creo que se puede ver en esta nueva decoración, en esta nueva, 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 en esta nueva decoración, en esta nueva livery, es el tema de los sponsors, ¿no? Se puede ver aún a Williams con muchos más patrocinadores, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, tenemos ahí al jefe del equipo Haas, ¿no? Tenemos ahí a Komatsu, na, fuera coña Komatsu, además de ser el jefe del equipo Haas, también es una marca japonesa, ¿vale? En cuanto a, bueno, pues maquinaria pesada y maquinaria de minería, ¿no? Además, evidentemente, de que Williams sigue contando con los sponsors que ya tenía, ¿no? Como Duracell, Kraken, Gull, por ejemplo, etc, 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 ¿no? Pero sí que es cierto que han conseguido añadir ciertamente un par más de, bueno, pues sponsors, en definitiva, ¿no? De patrocinadores, todo esto seguramente, bueno, pues gracias a la muy buena aseptiva posición que consiguió el equipo Williams finalmente en este último año 2023, ¿no? Y poquito más, chavales, poquito más, la verdad, tendremos que esperar hasta el día 20 de febrero, o sea, sí, tendremos que esperar hasta justo un día antes de que arranquen los test para que veamos a este monoplaza en pista, ¿vale? El primer filming day que van a realizar los chicos y chicas de Williams va a ser, como te digo, ese día, 20 de febrero, y bueno, ya a partir de ese día, 21, 22 y 23, se realizarán los test. Evidentemente, el filming day, ya que ese será, o sea, realizará el día 20 de febrero, lo van a realizar en esa pista, o sea, en la de Bahrain, pista en la cual se realizarán los primeros test, bueno, los primeros, los únicos test de pretemporada, y una semana después, el primer gran premio inaugural. También hemos tenido, obviamente, como no o no, a Alexander Albon y a Logan Sargent, además de al jefe de la escudería, a James Gould, presentándonos este monoplaza en una tienda de Puma, supuestamente la más guapa, la más top de la ciudad de Nueva York, porque sí, estos chicos y estas chicas se han pirado hacia Nueva York para presentar única y exclusivamente este monoplaza. Y, por cierto, también, nota positiva, le voy a dar a la propia presentación del equipo Williams, porque, sinceramente, lo primero que han presentado no se han andado con rodeos, ha sido la puta decoración y las primeras declaraciones, tanto de Logan como de Albon, ¿no? Después ya sí que ha sido el turno de palabra para el jefe de la escudería y, posteriormente, han seguido presentando, pues, por ejemplo, los pilotos de F2, etc., etc., ¿no? Pero me ha gustado, me ha gustado, chavales, porque es que después hay algunas veces que es un coñazo espectacular esperar a la presentación de un equipo, están 40 minutos, 50 minutos dándote la chapa y, después de esos 50 minutos, te presentan el puto coche, ¿no? Williams lo ha hecho francamente bien. En cuanto ha empezado el directo, ha salido por ahí Will Baxton a explicarnos un poquito cómo se iba a desarrollar el directo y, en cuanto ha hecho ese pequeño análisis, pum, de buenas a primeras ya nos han presentado el coche y nos han presentado las primeras declaraciones de los pilotos oficiales, ¿no? Tanto de Albon como de Logan Sargent. Así que, chicos, chicas, aquí tenemos el Williams, bastante continuista, como te digo, vamos a ver, eso sí, si corre en pista.